Hola, soy Amir de Kitchen Oof y lo prometido es deuda y les dije que les iba a traer unas baby bags hechas en el horno y tan solo en dos horas, así que aquí les traigo esa receta para aprovechar entre que hay contingencia y no puedes prender el carbón y hace demasiado calor para estar en el sol haciendo esto, esto lo podemos hacer adentro de casita y tan solo en dos horitas y con resultados fantásticos. ¡Comencemos! Para preparar nuestras baby bags, primero que nada vamos a estar de un rack de baby bags de cerdo, así de sencillo. Tenemos que utilizar un poco de sazonador seco o dry rub, yo siempre uso el dry rub que les enseñé hace años como preparar, que siempre aquí arriba en la esquinita de derecha les dejo la liga del video, sino también abajo en la descripción del video como prepararlo, toma unos segundos o el sazonador que tú quieras. También vamos a utilizar tu barbecue favorito. Yo aquí voy a utilizar el barbecue que les enseñé hace tan solo la semana pasada, que es un barbecue glaseado de chipotle con miel. Y adicionalmente, para que queden bien jugositas, vamos a utilizar un par de cucharas de vinagre de sidra de manzana y una par de cucharitas de agua. Y opcionalmente, si tienes acceso al liquid smoke para darles el saborcito como si se hubiera hecho fuera el carbón, adelante, pero no es necesario, de todos nos van a quedar deliciosas. Y si te gusta para dónde va este video, no olvides darle smash ese botón de like porque le ayudas muchísimo al canal para que el video llegue a más personas y el canal siga creciendo. Y también, por qué no aprovechar y darle click al botón de suscripción y a la campana para que no te pierdas cada vez que subo un nuevo video. Ahora, lo primero que vamos a hacer es tomar una charola y encima de esa charola voy a agarrar dos hojas grandes de aluminio. Muy importante usar dos hojas porque como vamos a utilizar líquido, no queremos ser un desastre y ahí va a quedar mejor. Voy a echar aquí mi rack y voy a empezar a sazonarlo muy bien con mi dry rub o mi marinado en seco. Primero por atrás, no te limites más si haces el casero que yo te he enseñado a hacer. Muy bien con tu sazonador y ya estamos básicamente listos. Si tú no tienes sazonador es donde ven, puedes hacer uno con paprika, ajo en polvo y eso sí, bastante azúcar morena y con eso es un dry rub muy sencillo o hacer mi receta de dry rub. Ahora ya que esté eso así, vamos a empezar con la primera hoja de aluminio, hacer como una casita. Puedes ver que doblé primero las orillas y luego los costados para hacerle su cajita y aquí voy a echar mi chorrito de vinagre de manzana y mi chorrito de agua. Y recuerda, opcionalmente, si quieres echar liquid smoke, adelante puedes echarle unos chisguetitos. No hay cantidades, es muy al gusto. Tampoco medir realmente el vinagre de manzana, solo puedes echarle un par de cucharadas aproximadamente para que ayude a que dé más sabor y que quede bien húmeda esa carnecita. Una vez que esté así, voy a sellarla nada más en la parte de arriba, mi primera hoja de aluminio, como aquí puedes ver, para que sea fácil abrirlo. Y ahora sí, la segunda hoja de aluminio también la voy a doblar de esta manera para que sea fácil abrirlo para checar qué tal van nuestras costillas. Ya que está esto aquí, vamos a aventar todo esto en un horno precalentado a 180 grados por 90 minutos. Si usas un horno grande, ponlo en el rack de en medio de preferencia y de lo contrario no hay que hacer nada especial. Después de 90 minutos vamos a abrir, como aquí puedes ver, nuestro aluminio. Aquí ten cuidado porque va a haber mucho vapor muy, muy, muy caliente. Procurre usar guantes para que no te quemes con el vaporcito. Y como puedes ver, estas costillas se ven fantásticas. Se hicieron en 90 minutos y ya están así. Yo utilizar un termómetro no es necesario. Realmente lo estoy usando no para ver tanto la temperatura, sino para ver la consistencia. Quiero que ya pueda atravesar de manera fácil. Como puedes ver, también el hueso ya se empezó a retraer un poco. Y yo no quiero ahora sí costillas muy suaves. Las quiero un poquito firmes para que se puedan morder a gusto. Ok, entonces ya que están así, voy a pasar estas costillas ahora sí sobre un rack, sobre una charola, para terminar de cocinar los últimos 30 minutos. Si tú quieres costillas muy, muy suaves de esas que se les sale el huesito, en vez de sacarlas a los 90 minutos, déjalas otros 20 minutos adicionales y luego sácalas y continúa con este paso. De lo contrario, si las quieres como yo las voy a hacer, 90 minutos, las removemos, vamos a agarrar nuestro barbecue favorito. Yo aquí estoy agarrando mi receta de glaseado de chipotle con miel que hice la semana pasada. Recuerda también aquí en la esquinita está el video y abajo en la descripción para que lo hagas. Toma 3 minutos. Y una vez que lo hayas embarrado o salseado con tu barbecue favorito, vamos a regresar al horno por otros 30 minutos más a 120 grados Celsius. Así destapado. Una vez que hayan pasado esos 20 a 30 minutitos, como puedes ver, estas costillas ya están listas. Ya agarraron ahora sí un bonito color. Ya el glaseado y el barbecue que usamos les dio ese colorcito precioso y como puedes ver, están suavecitas. Quiero que cheques qué jugosa quedó la carne de estas costillas para que veas que funciona muy bien prepararlas adentro. Aquí voy a oprimirle. Checa nada más toda esa carne súper jugosa, repleta de sabor y nada más en lo que estaban en estas costillas en el horno me dio tiempo suficiente de preparar un mac and cheese de 15 minutos, que también por ahí tengo el video. Puedes usar un mac and cheese de caja y ya que estaba listo ese mac and cheese, le puse en un refractario y lo aventé en el horno que ya estaba caliente del horno, para derretir un poquito de queso, para acompañar y ya con esto tenemos toda una comida perfecta para un domingo o un sábado familiar. Sin más por el momento, arriba el botón de suscripción, a la derecha más vídeos que puede que te gusten y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen Up. ¡Hasta luego!